¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alicruz Pizarro y hoy veremos una de las mejores termas cercanas a Pucón me refiero a las termas de Wife ¡Ojo! Hay subtítulos en muchos idiomas para que lo disfrutes como contexto, yo fui en un tour de la zona este tour recorre los alrededores como Ojos de Caburga, la playa de Caburga y después termina en alguna terma de la zona la terma va cambiando dependiendo del día y de la agencia de turismo y ahora estoy publicando mi viaje en Pucón como bitácora he mostrado este tour, he mostrado otras termas como las termas geométricas, entre otros y bueno, la van era un bus Mercedes-Benz Sprinter muy bonito el camino hacia las termas nos recibía con hermosas zonas verdes y una lluvia típica del sur de Chile esto es el estacionamiento de las termas de Wife había varios vehículos y algunas unidades de turismo el camino es transitable, está en buen estado la mayoría es asfaltado, tramo muy corto es de ripio y podría llegar cualquier auto, o sea, en eso es muy accesible las termas de Wife están en la región de la Araucanía en la zona cordillerana cerca de Pucón el bus de turismo hizo unos 42 kilómetros de ruta aunque si bien es directo desde Pucón debería ser bastante menos el lugar además de termas tiene hotel y spa nosotros acá estamos esperando para poder entrar pero ya desde aquí es posible ver la zona de las piscinas con aguas termales esto lo grabé en agosto de 2021 uno tenía que llenar un formulario con sus datos en el celular había foro reducido y pedían el pase de movilidad que es tener las vacunas al día y certificadas tras ingresar fuimos a la zona de vestidores hay casilleros y después de quedar en traje de baño ya es posible meterse las piscinas con aguas termales también existe una cafetería y un restaurante para quienes quieran comer es debatible cuál es la mejor terma de Pucón existen muchas opciones, hay muchas termas que son buenas pero sí es cierto que terma de wifi se destaca porque tiene muy buenas instalaciones el entorno natural es muy bonito y las aguas termales están en mi opinión en su punto justo para disfrutarlas las aguas tienen temperaturas entre 35 y 40 grados Celsius y todo es muy cómodo en el lugar tienes que llevar tu propia toalla además de que eso ya puedes dejar de usar tu mascarilla en las piscinas el día estaba ideal para bañarse en una terma a mí me encanta, me encanta venir a las termas cuando hay lluvia es una sensación demasiado relajante, muy tranquilizadora si ya escuchar las gotas de lluvia y oler la tierra es algo rico el olor a petricor, ¿qué se llama? estar en aguas calientes y llenas de minerales bajo esa lluvia es algo poético, es una sensación muy agradable como quería mostrar el lugar y no solo quedarme en la piscina salí a caminar por los alrededores junto a las piscinas termales está el río Liukura existen algunos senderos de trekking en el lugar aunque yo no logré conocerlos ni caminarlos pero el entorno es súper bonito, es muy muy bonito incluso en el sitio web aparece que es posible hacer cabalgatas era mi primera vez en estas termas, no así en la región porque ya había venido varias veces a Pocón y cada vez que vengo trato de conocer termas nuevas, lugares nuevos es un entretenido de esta zona, puedes venir muchas veces y es muy difícil que agotes todas las posibilidades de actividades o panoramas siempre hay algo que hacer, siempre hay algo nuevo en el exterior, además de la recepción y las instalaciones que ya hemos visto está la entrada para la piscina hidroterapéutica como yo vine en tour, esta piscina no está incluida y tiene un costo adicional por eso y por temas de tiempo no entré, no la conocí pero quizás alguno de ustedes sí ya conozca y pueda decir cómo es su experiencia estos vídeos son presentados por mis libros, si te gusta lo que hago amarás mis libros y también por mis servicios para escritores que quieren autopublicar un libro ediciones, diagramaciones, ilustraciones, impresiones para todo eso puedes contar conmigo el tour de la zona que hemos visto en otros episodios y en este episodio cuesta cerca de 35 mil pesos, unos 45 dólares estuvimos cerca de 2 horas en las termas, no es mucho pero es suficiente para disfrutar las piscinas y algo del entorno, si bien es por cuenta propia el uso de piscinas exteriores cuesta 22 mil pesos, unos 30 dólares y la piscina hidroterapéutica cuesta 12 mil pesos más, unos 15 dólares existe un servicio de spa y masajes, aunque en pandemia me parece que no se está realizando pero si bien el vídeo con posterioridad puede que sí esté y de hotel no veremos nada en el vídeo pero existe hay hotel, hay distintas habitaciones, hay cabañas está pensado para que vayas por el fin de semana a desconectarte también quedas invitado a ver los otros vídeos de este viaje por Pucón la lista de reproducción sur de Chile va a agrupar todos los vídeos que yo haga en el sur de Chile entre la región de Bio Bio que es Concepción y la región de los lagos que es Puerto Montt retomando que fue mi experiencia en estas termas, nos quedamos hasta que oscureció y se hizo de noche la lluvia estuvo presente en todo momento pero eso no impidió que disfrutara al contrario, fue mejor e incluso aproveché el celular para tomar fotos o grabarme este es un pequeño truco para viajeros solitarios uno puede usar la cámara para grabar y después los fotogramas pueden transformarse en una foto yo siempre publico sobre transporte público y viajes este canal es mi bitácora, aquí comparto todas mis aventuras yo siempre me regaloneo, siempre me regalo viajes ahora además del transporte quiero abrir un poco y mostrar otras cosas que espero que disfruten mucho, 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 mucho las termas del wifi me parecieron muy lindas, el entorno es precioso las piscinas son muy relajantes y también el ambiente es muy buena onda mientras vemos las últimas tomas de las termas y un poco del bus de turismo que verán después quedé atento a sus comentarios, sobre todo quienes vieron los vídeos de las otras termas ¿cuál les gusta más para visitar? ¿cuáles han visitado? ¿les gustaría venir a Pucón? por ejemplo pese a que había lluvia y algo de frío, tal como en otras ocasiones en otros vídeos, yo llegué a Pucón y me quería grabar algunos buses los próximos episodios tendrán justamente el capítulo de mirando buses en Pucón la especialidad de la casa, uno de los capítulos esenciales de mi forma de mostrar mis bitácoras y el tour a la frontera, que es demasiado, demasiado, demasiado bonito yo espero que hayan disfrutado del vídeo de estas termas tanto como yo un abrazo enorme, que Dios los bendiga mucho y nos vemos en más episodios de este viaje por Pucón y mis paseos habituales en Chile, que son muchos ¡Chao! ¡Que estén muy bien! ¡Gracias!